JUEVES DE LA SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA De la Evangelia según San Juan capítulo 17 versículo del 20 al 26 En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre no solo te pido por mis discípulos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí Padre quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo si te conozco y estos han conocido que tú me enviaste yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús pide a su Padre que todos sean uno es lo que Jesús pide para que los que le siguen y los que le seguirán en el futuro el modelo es siempre el mismo dice como tú Padre en mí y yo en ti es el prototipo más profundo de la unidad que los creyentes están íntimamente unidos a Cristo que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y de este modo estén también en unión con el Padre para que el amor que me tenías esté en ellos sigue diciendo Jesús como también yo estoy en ellos esta unidad con Cristo y con el Padre es la que hace posible la unidad entre los mismos creyentes y a la vez es la condición para que la comunidad cristiana pueda realizarse trabajo misionero con un mínimo de credibilidad para que el mundo crea que tú me has enviado dice Jesús la unión entre los seguidores de Jesús es una tere inacabada una asignatura siempre pendiente tanto dentro de la iglesia católica como en sus relaciones con las otras iglesias cristianas la consigna del que sean uno no lo acabamos de obedecer por nuestra falta de diálogo y de humildad la Pascua centrada durante siete semanas en la vida nueva de Cristo y en el don de su Espíritu debería producir en nosotros el fruto de la unidad esta es la petición y el testamento de Cristo en su última cena pensando en nosotros dice los que crean en mí por la palabra de ellos deberíamos progresar en la unidad en nuestro ambiente familiar en la comunidad eclesial local y también en nuestras comprensión y acercamiento a otras confesiones cristianas como ya nos invita al concilio Vaticano II si no buscamos nuestro propio interés o victoria sino que sabemos centrarnos en Cristo y su Espíritu no deberían ser obstáculos las diferencias de sensibilidad o doctrina entre las varias iglesias o personas hay dos elementos que hacen evidente el amor de Dios y por ende nuestro ser cristiano primero el amor a nuestras buenas obras y segundo la unidad por ello donde hay desunión y discordia es difícil reconocer la presencia de Dios y de la comunidad cristiana el libro de los hechos nos dice que la primera comunidad tenía todo en común y tenían un solo corazón por eso es triste encontrar comunidades cristianas donde no hay unidad todos los pecados de cualquier índole que sean constituyen un atentado contra la unidad y repercuten en la sociedad desarmonizándola algunos pecados que atentan más contra la fraternidad y rompen la unidad entre los hermanos están la envidia que no soporta el bien de los demás y hacen de todo por desacreditarlo segundo poner en mal a una persona y alejarse de ella a quienes le tienen cierta estima tercero la calumnia es hablar mal de alguien pero sin fundamento alguno cuarto la insinuación tener dudas sobre unas personas y pensar mal de ellas quinto el resentimiento y el odio desearle el mal a alguien y en los casos más graves a dañarla sexto el orgullo por el afán de que de quedar bien empeña o niega el bien y los méritos de la otra persona séptimo la lujuria dejarse guiar por sus pasiones pecaminosas hasta romper matrimonios y desunir familias en la eucaristía siempre invocamos dos veces al espíritu la primera sobre los dones del pan y el vino para que él los convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Cristo y la segunda invocación es sobre la comunidad dice los que vamos a participar del cuerpo y la sangre de Cristo y lo que se pide que el espíritu realice sobre la comunidad es que congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo que formemos un solo cuerpo y un solo espíritu el fruto de la eucaristía es entonces la unidad como lo debe ser de la Pascua que estamos celebrando para ser fieles al testamento entrañable del Señor que sean uno que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones